No ha podido estar, no ha habido ningún patinador irlandés, así que bienvenido sea porque es el pionero de este deporte en un campeonato de Europa. Ya lo fue el año pasado, lo sigue siendo este. A ver si consigue. Es un hombre que ha tenido 54 puntos, con 54 puntos, bueno, yo creo que va a estar complicado, tendría que tener, aspirar a tener 60. Arranca bien. Buena combinación, triple-triple. ¡Gracias! ¡Gracias! Uy, se le ha escapado un poquito ese filo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!